¡Pum! Y es que por tu amor mira me vuelvo crazy Toda la noche besarte y hacerte el amor hasta que salga el sol Quiero que sepas que eres mi amor y que es muy seria nuestra relación Sabes muy bien, eres mi adoración Ya no me importa lo que digan porque este eres mi ilusión Yo te prometo amarte toda la eternidad Porque a tu lado encontré felicidad Si tenemos luz verde podemos avanzar Nadie nos podrá parar Ya eres mi baby, si no estás conmigo yo me siento lonely Y es que por tu amor mira me vuelvo crazy Toda la noche besarte y hacerte el amor hasta que salga el sol Ya eres mi baby, si no estás conmigo yo me siento lonely Y es que por tu amor mira me vuelvo crazy Toda la noche besarte y hacerte el amor hasta que salga el sol Como te amo baby, eres la mujer que a mi me vuelve crazy La chica de mi sueño tu eres mi lady Bien sexy, yo te lo voy a demostrar Te llevaré por el mundo a recorrer Hoy así regalos también te brindaré Baby, eres mi number one girl Contigo mira me casaré Y es mi baby, si no estás conmigo yo me siento lonely Y es que por tu amor mira me vuelvo crazy Toda la noche besarte y hacerte el amor hasta que salga el sol Ya eres mi baby, si no estás conmigo yo me siento lonely Y es que por tu amor mira me vuelvo crazy Toda la noche besarte y hacerte el amor hasta que salga el sol Yo baby, tú sabes que tú eres la única, la única No hay otra, yo soy un one love Hoy el nombre es one love, one love Spill it up, spill it up, spill it up Ha 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 Woo woo Ha 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 Gracias por ver el video.